Un comunal renovado, recuperado, le diría que hasta en un 70%. Hemos hecho todos los baños nuevos, con accesibilidad, hemos sumado un nuevo depósito. Son cuatro baños que tenemos, uno de ellos inclusive con ducha para poder recibir delegaciones, como siempre estamos recibiendo, colaborando además con la dirección de deporte, con las distintas actividades que se realizan. Y sobre todo hemos remozado integralmente la cocina, la hemos ampliado y le hemos hecho un equipamiento completo, no solo porque hemos sumado todo lo que es la parte sanitaria, zócalos, campanas, también hemos traído maquinaria nueva, le hemos iluminado nuevas mesadas, obviamente todo lo que es la parte de revestimiento, porque queremos que acá, esto que surgió en el verano con el programa Pequechef, talleres de cocina para jóvenes con el maestro Rebollo y que realmente superó más de 50 inscriptos, nos marcó el camino de que había una avidez por los jóvenes por trabajar en cocina. Y no dejamos de tener la expectativa de que sea una planta intermedia que nos permita después captar jóvenes talentos emprendedores que vayan a nuestra planta de elaboración que tenemos en Barrio Hipódromo y ahí sí darle todo el empuje para que empiecen pequeños emprendimientos productivos. De a poquito haciendo que esto sea el corazón del barrio. Los comunales tienen que ser un punto de referencia y para nosotros el Comunal Molino, por el lugar estratégico en el que se encuentra ubicado, por la facilidad inclusive de acceso a través de las líneas de ómnibus, era un comunal clave. Es una inversión que supera los 3 millones de pesos en equipamiento, en recuperación de baños, en todo lo que es la cocina. Que este sea un espacio fermental donde se siga fomentando la educación, la formación en oficios y en definitiva oportunidades laborales para jóvenes y también para adultos. Acá no hay ninguna limitación de edad. Es el centro comunal del barrio y es un punto neurálgico para la ciudad. Empezó la obra y era un baño y nos habían pedido una colaboración para reparar la rampa de acceso. Después que vinimos y empezamos a hablar con el equipo de arquitectas, vimos que el baño no era accesible, había que hacer algunos retoques. Después se agregó esa obra, después hablamos de la cocina, empezaron a inscribir para los cursos, era poca gente, iba aumentando, aumentando, aumentando y Andrés me llama un día y me dice mirá, la cocina que tenemos proyectada no da para nada, vamos a hacer un proyecto en serio. Entonces bueno, esto fue así, por aproximaciones sucesivas y se dio lo que se dio. Esto ha sido un trabajo mancomunado con el municipio, el municipio es el que detecta la necesidad. Intervenciones como esta hemos hecho en muchos lados. Los comunales son la vida de los centros de descentralización de la Intendencia, o sea que en definitiva, y hoy que tomó la apuesta el municipio, está buenísimo que se hagan cargo de esta manera. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.